Compañeros, familia de Venga la Alegría, un gran homenaje para cada uno de ustedes, compañeros, papás, de verdad, qué gran trabajo han hecho como padres y todavía falta, entonces, les deseo lo mejor, que disfruten este fin de semana con sus niños. Eso. Y también saber quién es el papá más padre de aquí de Venga la Alegría. Estamos a punto de conocer el nombre. El ganador, híjole, sí está bien complicado, porque primero necesito que me ayuden. ¿Quién es, Cristal? ¿Quién es? ¿Quién es el ganador? Yo necesito saberlo en este momento porque no escucho. Y aquí estamos viendo el señor Sergio Sepúlveda. Señor, es el ganador del papá más padre de estar recibiendo su reconocimiento. Gracias. ¿Cómo se siente? Muchos regalos. Cuéntanos, por favor. ¡Ay, todos van a recibir el ganador! Gracias, mis alegría, mis alegría. Gracias. Gracias. Oye, Cristal, lo que decíamos al inicio cuando estábamos platicando, que hicimos la dinámica del cuento, gracias porque al final de cuentas usted vota y es parte de esta situación que hacemos de Venga la Alegría. Pero yo sí estoy muy orgulloso de tener compañeros que más allá de las cámaras, que detrás de ello, pues nos contamos nuestras propias historias o al menos si no las contamos, las observamos. Y estoy muy orgulloso de Pato, de Quique, de Mauricio, porque al final de cuentas tienen unas familias hermosas también como la mía y todos hacemos lo mejor posible para ser papás. A lo mejor algún día nos vamos a equivocar o nos equivocamos todos los días, pero todo sale del corazón y estos señores como yo tenemos un gran corazón que late por nuestros hijos. ¡Bravo, mi Serg! ¡Gracias juezas también por ser parte del Papá Más Padre! Mi Serg, ¿quieres abrir el regalo? ¿Te los piensas llevar? A ver, que lo abra. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Se lo pongo! Crema desfiladora de piernas. ¡Ay, una velita! ¡Es una velita, ¿no? A ver. Esto es lo máximo. ¿Qué son? Esto es lo máximo. ¡Ay, no, sí para el viajecito! ¡Muy bien! Para tu próximo viaje, tu próxima vacación. Ahí está, qué agusticidad. Y el último. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! Esto está espectacular. ¡Ay, qué padre! ¡El Papá Más Padre! Gracias, público, por votar. Gracias por formar parte de esta bonita dinámica. Juezas, se lucieron, juezas. Bien, y mucho gran trabajo. Saben que todos son unos papás increíbles. Pero ellos saben que el Vicer es increíble. Podemos abrir la vista. A ver, queremos ver qué le regalaron. Queremos abrir. Se lució la producción de Venga la Alegría, ¿eh? Sí, ahora sí. Miraban la casa por la ventana. A ver. Muy orgullosas de los papás. ¡Ay, qué padre! Además, nos queremos mucho. ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas playeras! Gracias, por supuesto, también a las niñas de Miss Alegría por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!